Aquí tiene su cuenta. Espero que disfruten la comida. Gracias. Venga, venga, señor. Yo creo que se equivocó de mesa, sí. Alejandro, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que la cuenta no coincide. Eso es. No, señor. Aquí está todo lo que pidió esta mesa. Está detallado. Ay, Alejandro. Más bien, ¿sabes qué paga la cuenta? Yo he venido muchísimas veces a este restaurante y sé la clase que es. Además, es súper económico. Paga. Ay. Y siempre nos atienden súper bien. Obvio. A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que no coincide. Eso es lo que quiero decir. A ver, pedimos tres platos. Los tres valen 300. Y este señor pone la cuenta 500. Ay, Alejandro. Lo que pasa es que yo pedí dos platicos para llevar para mis hijos, para mis bebés. Dos platicos. Bueno, ¿está todo claro o me retiro? Espera, espera, espera. Un momentico. Yo quiero un postre extra de tres leches. Lecha, por favor. Muchísima leche. Yo quiero que... Sí, por favor. Sí, yo quiero que mi mamá pruebe la gastronomía de este restaurante para que vea lo rico y exquisito que es. ¿Ok? Muy bien. Ay, espera, espera, espera. Aparte, me trae, por favor, dos adicionales para los bebés de mi amiga. ¿Ok? Sí. Ay, amigo, que me hagan que me hagan que me hagan que me hagan que me hagan. Obvio. Nos atiende súper bien, aparte, súper atento. Sí, sí. No, siempre que venimos acá lo preferimos a él. Obvio. Pero vea, los dos, una cosa... Ay, amiga, mira, esa no es Diana. Sí. Ay, por Dios bendito. ¿Qué le pasó a esa mujer? Yo no lo puedo creer. ¿Te acuerdas como una de ti? Yo iba despampanante y ella está como inflada. No, amiga. ¿Cómo corta? Ay, no. ¿Será que está embarazada? Yo creo. Ay, usted acaba de mi hija que... A ver, nos vemos. Personas no sabemos. Total. Ay, no, 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 no. Perdónenme, perdónenme. Les interrumpo semejante conversación tan importante criticando. Perdónenme, analizando a la amiga del colegio. Oye, Alejito, no te preocupes. Antes, pues, queremos aprovechar la oportunidad para darte las gracias por esta invitación. Ay, es que tú eres el mejor. Mira, este lugar no es súper, hiper, mega. Encanta. Y además también, ¿por qué vas a pagar el adicional extra que pedimos para mi amiguis? Ay, eres súper amable. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Lo que sí les quiero decir es que... No, a ver, he reflexionado, he pensado y creo que es mejor que dividamos las cuentas. Es decir, 50 y 50 y ya, está bien, no hay problema. No, es una broma. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre? Mira, no, 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 así no son las cosas, querido. Muy bien, amiga. Tú a mí me invitaste, yo traje a mi amiga, así que pues te corresponde pagar a ti. Sí, está bien. Está bien, yo voy a pagar, por eso les digo, 50 y 50, normal, por mitades. Es que me parece una conchudez. Lo voy a decir, ¿por qué? Porque precisamente la señalita aquí solicitó dos cosas sin pedirme permiso. ¿Qué para sus hijos? Usted es una conchuda. Pero si son mis bebés, me parece. Ay, mire, yo le voy a decir una cosa. Jamás, never, nunca en la vida, en todos los idiomas me había pasado esto. O sea, los hombres siempre son encantados de sacarme a mí, de invitarme. Y pues nunca he tenido inconveniente con que traiga un amigo, lleve algo extra. ¿Usted qué le pasa? En todos los idiomas le digo, son unas conchudas. Está bien, está bien, pero vamos, vamos, vamos a solucionar esto. Yo voy a pagar el de ella, ¿cierto? Sí, porque a ella fue a quien invité, pero no a ti. No sé por qué la trajiste. Porque es mi mejor amiga en todo el mundo. Y te voy a decir otra cosa más. Nosotros nos pusimos ese sí súper divas, súper encantadoras, para que todas las personas que están aquí en este restaurante te miren a ti y se envidien de las mujeres tan divinas que tienes acá. Para que usted me salga con esas, de verdad no le da vergüenza. No me da vergüenza. Y nosotros gastamos demasiado dinero en maquillaje, peinados, vestidos, carteras, pero en comida. Ay, eso sí. Para eso están los hombres. Obvio. Vamos a resolver esto de una vez. Listo, vamos a llamar al mesero. ¿Listo? Está bien, está bien. Bueno, pues yo me imagino que tú vas a pagar entonces, ¿ok? Bueno. Venga, pero se me ocurre, después de que ustedes dicen que son unas princesas, unas divas. Claro, oído. Se ve. Una canción que dice que las mujeres ya no lloran. Factura. Pero es solamente una canción, o sea, X, X. ¿No son cuatro mujeres? Claro que no. Para eso tenemos así personas como tú, generosas, que nos invitan a comer y lo demás. Y tú no me vas a hacer pasar un oso ni una vergüenza y tú vas a pagar, ¿cierto? Obviamente creo que sí. Disculpen, aquí tengo su pedido. Dos comidas para llevar. Sí. Son 700 y el postre, 800. Muchas gracias. Tan gentil como siempre. Mi amor, me probaré el postre. Qué rico. Eh, mire, señor, cóbrese de ahí. Sí. Muy bien. Eh, ya regreso. Ah, no, 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 un momentico. Espera, espera, espera. Pensándolo bien, lo acabo de analizar detalladamente. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Usted va a cobrar lo que se consumió aquí. La mitad de lo que se consumió en esta mesa. ¿Listo? ¿Pero con asiento que estás diciendo, mo? Y sabes una cosa, Alejandra, no solamente eso. Como yo soy un tacaño, según ustedes, y ustedes son unas princesas, entonces a las princesas les va a cobrar también lo que usted se merece. ¿Cierto? Sí. Eso es. No, señor, usted no puede permitir eso por nada del mundo. Dígale algo, dígale que pague. Pues él tiene dinero suficiente ahí, pues que pague, que debe ser tan tacaño. No, señorita, pero él está en todas sus razones. Si él va a pagar, es lo que él consumió. No lo que él no ha consumido. Él no se llena con lo que ustedes se comen. Espera, señor, no. Ay, señor, haga algo. ¿Usted no es el encargado de este lugar? Ay, señoras. Pero yo las veo a ustedes muy pimpeadas, ¿eh? Se tiraron el clóset. Parece que tienen dinero. Eso no es nada comparado a lo que ustedes compran, sus gafas de marca, su vestimenta, su tinte de cabello, sus bolsas muy costosas. Es decir, eso no es nada pagar esta comida. Eso no es nada. Deje de ser tan atrevido que a usted nadie le está preguntando si nosotros tenemos o no dinero para invertir en nuestra ropa, nuestro patillaje. ¿Cómo es el problema? Ay, deja de ser tan metiche y haga su trabajo. Para eso no lo contratan, pues, acá. Ay, oigan, a esta parece que cayó del salso. Ay, señor, mejor lo espero en la caja para que retire su recibo. ¿Está bien? Oiga. A ver, marido. Oiga. Oiga, atrevido. Ay, bueno, se les va el cacaño. No, 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 Alejandro. Dios. Por favor, Alejandro, usted no se puede ir, ¿a qué me va a dejar esta cuenta? ¿Qué vamos a dar esta? Ay, no, a mí me va a dar algo, amiga. A mí me va a dar algo, amigo. Ay, a mí me va a dar algo, amigo. ¿Qué vamos a dar algo así, amiga? Si tú tienes espacio de dinero, le voy a mirar. No, mirar de qué. Si yo no tengo absolutamente nada. Lo único que tengo es mi celular. Mira, no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Vamos a irnos de aquí, de este lugar, así calladita, sin hacer ni un solo ruido, para que no se dé cuenta. Y ya, que le saquen eso al pecero y chóvense. Vamos, vamos, sin hacer ruido. Que nos vayan a ver aquí. ¿Ya pensaron cómo van a pagar? Hola, ¿cómo están? Yo muy bien. ¿Cómo se meten? Ay, sí, mucho. Ah, sí, señor, mire, yo tengo mucha vergüenza porque es que el sujeto que estaba con nosotros se fue. Y pues él nos invitó y dijo que iba a pagar la cuenta y resulta que a mí se me quedó la billetera en mi casa justamente. Imagínese. Es verdad. Entonces, ¿qué le parece si usted y nosotros dos hacemos un trato? Yo voy a mi casa, traigo la cartera y le pago. Princess Pummies. Oh, pero es una buena idea. Exactamente. Sí, sería más fácil el mundo, ¿verdad? Claro. Pero lastimosamente el mundo no funciona así. Aquí yo estoy para hacer que las personas paguen. Aquí se paga lo que se consume. Aquí nadie sale sin pagar. Corazoncito hermoso, pero yo te voy a pagar. Pues pague. Pero ya te dije que tengo el dinero en mi casa. Mire, yo vivo allí súper cerquita, como a 20 minutos de acá. O sea, ¿ves que ver a nosotros de qué nos vamos a pagar? No, obviamente no. Somos todas unas damas y unas chiquitas esas. Mire, Princess Pummies, por favor. Óigame una cosa. A mí me huele como que ustedes no tienen dinero. Pero si no tienen dinero, le propongo algo. Si ustedes quieren, pueden pagar de otra forma. Ay, yo no he de esto. Hasta debido. No, o sea, no basta con lo que nos dijo ahorita. Sí, vea, si quieren mujeres de la vida fácil, vaya, búsqueselas por allá en un lugar que ellas respetan. Sí, que ellas hasta lo regalan. Pero a nosotros, no, no, señor, está muy equivocada. Ay, oigan a esta. Se montó en el caballo que no era atrevido. Ave María, oigan a esta, pues. Si a mí no me gustan las mujeres. Yo soy de la otra banda. Con razón. Sí, porque él tiene sentido. Con esa pinta que trae, definitivamente usted bota las plumas cada vez que camina. Esas son cosas que a usted no le importan. O sea, tampoco. Ya, 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 ya. Oigan lo que van a hacer. Si quieren pagar, tendrán que trabajar en el restaurante. Así es que tienen que fregar los platos, sacar el concón, sacar la basura, lavar la letrina porque baño no tenemos. ¿No? Reservar el patio. Bueno, pues. Bañar los cerdos. Ordeñar las vacas. Ni loca, o sea, usted no me está viendo, amiga. La verdad, yo no sé qué vas a hacer, pero yo pago mi pate. Ajá, ¿cómo qué? Pero no te quiero volver a ver nunca más. Pero, oye, ¿cómo así? ¿Cómo me vas a dejar a mí? No sé, usted me habla después. Ay, señor, mire, yo creo que con eso que usted tiene ahí le puedo alcanzar para mi cuenta, ¿cierto? Yo mejor me voy porque, mire, yo no me puedo ensuciar mis manos y lavar esas cosas porque, o sea, qué horror, donde me vea alguien y qué vergüenza, me muero. Más bien, quédese con eso y ya, todas felices, todas tranquilas. Espera, espera, espera. Esto nada más cubre el gasto de la señorita, ahora falta el suyo. Ah, el mío. Sí, sí. Vamos. Pues, yo no tengo con qué pagarle, yo solo tengo mi celular y mi bolso. Ay, pues, si no tienes dinero ni quieres pagar el dinero trabajando aquí, entonces llamaré a la policía. No, 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 venga, usted se ve que es buena gente a pesar de que sea así como tan ogro. Por favor, colabóreme, mire, yo voy a mi casa y le pago el dinero, pero yo no puedo trabajar y la policía menos. Definitivamente usted es una tapa. Camine, usted va a trabajar en la cocina, camine. Yo no soy señor, por favor. Bueno, bueno, bueno. Bueno, veo que está todo muy limpio. Sí, señor, mire, yo limpie todo. O sea, estoy súper cansadísima y yo creo que hasta trabajé más porque todo esto vale más de lo que yo le debía. Ah, ¿qué cree? No, lo que pasa es que usted dice eso porque está cansada y cree que trabajó demasiado. Pues claro que sí, cansada, si usted me puso a limpiar todo esto, a lavar trances, a limpiar, a barrer, pues yo no estoy acostumbrada a esto. ¿Usted sabe cómo eso se llama? Trabajar. De esa es la única forma con que la persona consigue dinero, trabajando. Y ese dinero usted lo puede usar en ir al restaurante, comprar zapatos, blusa, cartera. Y así no tiene que estar a lo que el otro hombre quiera, ¿entiende? Pues sí, sabe que eso sí tengo que reconocerlo, usted tiene toda la razón. Yo dependía mucho de lo que me daban mis amigos y pues yo creo que eso no estaba bien porque pues nada más mire lo que me acaba de pasar. O sea, pasé un oso horrible, súper perdoncoso y yo no quiero pues que eso vuelva a pasar. O sea, quiero también darle las gracias que me dio la oportunidad de pagarle lo que le debía pues acá limpiando y sé que tengo que buscarme un trabajo y pues trabajar y depender solamente de mí misma, no soy dinero de otras personas. Porque mire, lo que pasa es que usted se consigue un hombre con dinero, dice que para estar bien, pero es mentira. El dinero es del hombre, usted va a conseguir la sobra que él le dé. Porque yo sé que los hombres son buenos y todo, pero hay que trabajar por su dinero para uno no depender de un pata por el suelo, ¿entiende? Sí, tiene toda la razón y pues como a usted también le gustan los hombres, pues me imagino que los dos trabajan y son así súper responsables. ¿Cómo? Bueno, señor, pues entonces yo creo que me voy a ir de este lugar y me voy a quitar esto. Sí. Yo voy a trabajar, pero no en este tipo de cosas. Se puede retirar ya que ya usted saldó su cuenta. ¿Y esto cómo me lo quito? Ay, usted, es que usted ni eso, ¿sabe? Digo, usted nunca ha trabajado. Ay, sí. Y pues, bueno, yo me voy y espero por acá nunca más volver y no verle la cara. Claro. Claro, usted puede volver, pero con dinero, no pega de otra gente, ¿entiende? Bueno, sí, está bien, tiene toda la razón. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Está bien. Vaya, vaya con Dios. Vaya, vaya con Dios. Vaya, vaya con Dios.